A la roca que nos salva, vendremos ante el canto de gracias, aclamando a los contratos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en sus manos la cima de la tierra, y son suyas las cubres de los lones. ¡Qué herida que haremos al Señor! ¡Temos virtudes a la roca que nos salva! ¡Vendremos ante el canto de gracias, aclamando a los contratos! ¡Gracias! 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 ¡Vendremos al Señor! ¡Vendremos virtudes a la roca que nos salva! ¡Vendremos ante el canto de gracias, aclamando a los contratos! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Buenos días, hermanos, bienvenidos todos, aquí a la casa de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. En este día, nuestro arzobispo, el Señor Cardenal, está celebrando los 50 años de su ordenación sacerdotal. Un día como hoy, un 3 de julio, en Roma, el Beato Papa Paulo VI, lo ordenó sacerdote, y él mismo, el Señor, ha querido que sea nuestro pastor durante más de 20 años, aquí en nuestra Arquidiócesis de México. Elevemos, pues, una plegaria de gratitud a nuestro Padre Dios, por el Ministerio Sacerdotal y Episcopal de nuestro Arzobispo. Pidámosle que le tenga en cuenta todos sus afanes y todo lo que ha hecho en favor de nuestra Arquidiócesis, nuestra Iglesia de México, y que lo conserve, lo cuide, lo proteja. Pongamos también en las manos de Santa María de Guadalupe su propia vida para que ella interceda, lo proteja, lo cuide, y de esta manera el Señor pueda manifestarle al Cardenal, a nuestro Arzobispo, su gratitud, su agradecimiento. Vamos a disponernos a celebrar estos sagrados misterios, reconociendo con humildad delante de Dios nuestros pecados. Y decimos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, 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 Piedad, 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 Cristo, Piedad, Piedad, Cristo, Piedad, Piedad, Cristo, Cristo, Piedad, 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 Señor, Señor, piedad, piedad gloria a Dios en el cielo gloria, gloria a Dios en el cielo de la tierra a los hombres más te alabamos y te bendecimos te adoramos y glorificamos y nosotros hoy te damos gracias por tu grande inmencia gloria gloria, gloria a Dios en el cielo de la tierra a los hombres más y yo por tu grande inmencia gloria a Dios en el cielo Que la tierra, que la tierra O que vinos el pecado del mundo Escuchanos, escuchanos O que es la sola fecha de Padre Que la tierra, que la tierra Solo tú eres santo, soy tu Señor Solo tú, Altísimo Jesucristo Con el Santo Espíritu y la gloria de Dios Padre Amén, Amén, Amén Oremos Señor Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo Reconstruiste el mundo derrumbado Concede a tus fieles una santa alegría Para que a quienes rescataste de la esclavitud del pecado Nos hagas disfrutar del gozo que no tiene fin Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que siendo Dios vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Por los siglos de los siglos Del libro del profeta Isaías Alégrense con Jerusalén Cocen con ella todos los que la aman Alégrense de su alegría Todos los que por ella llevaron luto Para que se alimenten de sus pechos Se llenen de sus consuelos Y se deleiten con la abundancia de su gloria Porque dice el Señor Yo haré correr la paz sobre ella Como un río Y la gloria de las naciones Como un torrente desbordado Como niños Serán llevados en el regazo Y acariciados sobre sus rodillas Como un hijo A quien su madre consuela Así los consolaré yo En Jerusalén Serán ustedes consolados Al ver esto Se alegrará su corazón Y sus huesos florecerán Como un prado Y los siervos del Señor Conocerán su poder Palabra de Dios Las obras del Señor Son admirables Que aclame al Señor Toda la tierra Celebremos su gloria y su poder Cantemos un himno de alabanza Digamos al Señor Tu obra es admirable Las obras del Señor Son admirables Que se postre ante ti la tierra entera Y celebre con canticos Y celebre con canticos Tu nombre Admiramos las obras del Señor Los prodigios que ha hecho Por los hombres Las obras del Señor Son admirables Y transformó el mar rojo En tierra firme Y los hizo cruzar Y Jordán a pie en junto Llenémonos por eso De gozo y gratitud El Señor El Señor es eterno Y poderoso Y las obras del Señor Son admirables Cuantos temen a Dios Vengan y escuchen Y les diré lo que ha hecho por mí Bendito sea Dios Que nos rechazo mi suplicar Y me retijo su gracia Las obras del Señor Son admirables De la carta del apóstol San Pablo A los Gálatas Hermanos No permita Dios Que yo me gloríe En algo que no sea La cruz de nuestro Señor Jesucristo Por el cual El mundo está crucificado Para mí Y yo para el mundo Porque en Cristo Jesús De nada vale El estar circuncidado O no Sino el ser Una nueva criatura Para todos los que vivan Y también para el verdadero Israel La paz y la misericordia de Dios De ahora en adelante Que nadie me ponga más obstáculos Porque llevo en mi cuerpo Porque llevo en mi cuerpo La marca De los sufrimientos Que he pasado Por Cristo Hermanos Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo Este con ustedes Amén Palabra de Dios Aleluya 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 Que en sus corazones Reine la paz de Cristo Que la palabra de Cristo Habiten ustedes Con todas sus riquezas Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Del Santo Evangelio según San Lucas en aquel tiempo Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir y les dijo la cosecha es mucha y los trabajadores pocos rueguen por tanto al dueño de la Mies que envíe trabajadores a sus campos pónganse en camino yo los envío como corderos en medio de lobos no lleven ni dinero ni morral ni sandalias y no se detengan a saludar a nadie por el camino cuando entren en una casa digan que la paz reine en esta casa y si allí hay gente amante de la paz el deseo de paz de ustedes se cumplirá si no no se cumplirá quédense en esa casa coman y beban de lo que tengan porque el trabajador tiene derecho a su salario no anden de casa en casa en cualquier ciudad donde entren y los reciban coman lo que les den curen a los enfermos que haya y díganles ya se acerca a ustedes el reino de Dios pero si entran en una ciudad y no los reciben salgan por las calles y digan hasta el polvo de esta ciudad se nos ha pegado a los pies nos los sacudimos en señal de protesta contra ustedes de todos modos sepan que el reino de Dios está cerca yo les digo que en el día del juicio Sodoma será tratada con menos menos rigor que esa ciudad los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús Señor hasta los demonios se nos someten en tu nombre Él les contestó vi a Satanás caer del cielo como el rayo a ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo y nada les podrá hacer daño pero no se alegren de que los demonios se les sometan alegrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo palabra del Señor ¡Gracias! ¡Gracias! El profeta Isaías nos presenta en la primera lectura una descripción muy bella de Jerusalén que como una buena madre espera a que sus hijos regresen del exilio para recibirlos cobijarlos y consolarlos la paz y la riqueza de las naciones dice afluirán hacia ella el evangelio de San Lucas en cambio nos dice que la iglesia la nueva Jerusalén ha de seguir otra estrategia ella no esperará a que sus hijos vengan a ella sino que saldrá a los caminos para anunciarles la llegada del reino de Dios uno de los objetivos importantes que San Lucas se propone en su evangelio es hacer ver como Jesús se preocupaba por formar a sus discípulos a quienes habría de enviar después como apóstoles por todo el mundo en esta escena que escuchamos camino de Jerusalén el Señor decide enviar a un grupo de sus discípulos como para prepararlos a la misión que les esperaba más adelante así Jesús envía a 72 discípulos este número podría tener un valor simbólico porque según el libro del Génesis ese es el número de los pueblos de la tierra de esta forma se estaría haciendo una referencia a la universalidad e integralidad de la misión que debe abrirse al mundo entero la justificación que da Jesús es que la cosecha es mucha y los trabajadores pocos frente a la inmensidad de la tarea nadie está de más Jesús insiste en el núcleo central del anuncio que debe ser la llegada inminente del reino de Dios el reino de Dios está cerca deberían anunciar todas las demás cosas que tendrían que realizar desear la paz curar los enfermos compartir la vida y la mesa etcétera son modos concretos de hacer visible esta cercanía esta presencia del reino de Dios entre los demás las instrucciones que Jesús les da marcan un estilo misionero que es coherente con el mensaje que deben transmitir en primer lugar hay que confiar en que Dios llevará a cabo su obra por eso dice pedir al dueño de la mies es necesario relativizar la seguridad y confianza que ofrecen los medios materiales no llevar bolsa ni alforja ni cosa parecida tienen también que actuar con urgencia y sin rezagarse no detenerse a saludar a nadie por el camino ante la posibilidad de una reacción hostil ellos deben actuar con mansedumbre en coherencia con la paz que quieren comunicar todo esto hermanos para nosotros es un mensaje de como también nosotros tenemos que actuar tenemos que anunciar el evangelio con nuestra vida y poner signos concretos de que el reino de Dios está en medio de nosotros y si encontramos alguna reacción hostil siempre responder con mansedumbre en paz la segunda parte de este relato narra el regreso jubiloso de los 72 discípulos y el diálogo mantenido con Jesús a propósito de la tarea realizada pero el éxito no es un triunfo personal de los discípulos lo importante es que han sido instrumentos del poder de Jesús y han colaborado con la causa de Dios por eso sus nombres están escritos en el cielo esto es lo importante no pensar que nosotros hacemos todo es el Señor que se vale de nosotros para anunciar su buena noticia cada uno de nosotros estamos incluidos hermanos en el número de los 72 discípulos y hemos de actuar como lo hizo también San Juan Diego siguiendo las indicaciones precisas de María de Guadalupe ve al palacio del obispo de México y le dirás como yo te envío mira que ya has oído mi mandato hijo mío el más pequeño anda y pon todo tu esfuerzo es de todo punto preciso que tú mismo solicites y ayudes y que con tu mediación se cumpla mi voluntad es el verdadero envío misionero Santa María de Guadalupe también nos envía como lo hace Jesús anunciar que el reino de Dios está cerca pero hermanos tenemos que tener el reino de Dios en nuestro corazón tenemos que haber abierto nuestro corazón para recibir a Jesús que nosotros podamos también responderle como San Juan Diego señora mía ya voy a cumplir tu mandato por ahora me despido de ti yo tu humilde siervo si decimos eso al Señor estaremos actuando según su voluntad que así sea hagamos ahora hermanos nuestra profesión de fe creo en un solo Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén pidamos ahora hermanos al Señor que escuche nuestras súplicas y acoja nuestras peticiones nos unimos a cada petición diciendo Padre misericordioso escúchanos Padre misericordioso oremos a Dios Padre por el Papa Francisco por nuestro obispo Cardenal Norberto Rivera y por todos aquellos a los que se han confiado nuestras almas que nuestro Señor les dé fuerza y sabiduría para dirigir y gobernar santamente las comunidades que les han sido encomendadas y puedan así dar buena cuenta cuando se les pida oremos Padre misericordioso escúchanos oremos por el excelentísimo Señor Cardenal Norberto Rivera Carrera que celebra sus 50 años de ordenación sacerdotal para que por intercesión de Santa María de Guadalupe el Señor lo siga llenando de su gracia y lo bendiga siempre oremos Padre misericordioso escúchanos oremos también para que Dios nos conceda la paz que el que es verdadera paz y el origen de toda concordia transmita la paz del cielo a la tierra la paz espiritual para nuestras almas y la paz temporal para nuestros días oremos Padre misericordioso escúchanos pidamos por los que se esfuerzan en seguir las sendas del Evangelio para que nuestro Señor los mantenga en este santo propósito hasta el fin de sus días oremos también por los que viven en pecado para que nuestro Señor les dé la gracia de convertirse hacer penitencia y purificarse en el sacramento de perdón y alcanzar así la salvación eterna oremos Padre misericordioso escúchanos oremos finalmente a nuestro Señor por los fieles difuntos que han salido ya de este mundo especialmente por nuestros familiares oremos por José de Jesús León Santana amigos y bienhechores para que el Señor por su gran misericordia los reciba en su gloria y los coloque entre los santos y elegidos oremos Padre misericordioso escúchanos Dios nuestro que al darnos la vocación cristiana nos pides estar siempre dispuestos a anunciar el Evangelio por todo el mundo escucha nuestras oraciones y concédenos aquella valentía y libertad apostólicas que son necesarias para ser presente en el mundo tu palabra de amor y tu mensaje de paz por Jesucristo nuestro Señor por Jesucristo Señor, voy a levantar mis manos y con calma tu rojo Oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco Mi alma tiene sed de mí Señor, voy a levantar mis manos Y monca naturale Lo mismo de la tierra, cielo Mi sende a pierna a ti Señor, voy a levantar mis manos y con calma tu nombre De noche viene a mí tu recuerdo Y da mi pensamiento a ti Señor, voy a levantar mis manos y con calma tu nombre Señor, voy a levantar mis manos y con calma tu rojo Señor, voy a levantar mis manos y con calma tu rojo Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso La oblación que te ofrecemos, Señor, nos purifique Y nos haga participar de día en día De la vida del reino glorioso Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro Porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída Padeciendo en la cruz borró nuestros pecados Resucitando de entre los muertos Dios nos proporcionó el acceso a la vida eterna Y ascendiendo hasta ti Padre Nos abrió las puertas del reino de los cielos Por eso unidos a la multitud de los ángeles y de los santos Te aclamamos llenos de alegría Santo, 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 Santo es el Señor Dios Todopoderoso, Ven, Ven, Ven y Ven, Son, Los cielos y la Tierra Están vientos en tu gloria ¡Hosaná! 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 ¡Hosaná en el cielo! 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 Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, el Cardenal Norberto, hoy especialmente en el 50 aniversario de su ordenación sacerdotal. Sus obispos auxiliares, sus vicarios episcopales y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Con alegría nos dirigimos a nuestro Padre Dios con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Amén. 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 ¡Oh, Dios de Dios, bendito es el pecado del mundo! ¡Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros! ¡Oh, Dios de Dios, bendito es el pecado del mundo! ¡Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros! ¡Oh, Dios de Dios, bendito es el pecado del mundo! ¡Vamos la paz, vamos la paz! ¡Oh, Dios de Dios, bendito es el pecado del mundo! ¡Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! ¡Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor! Es digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¡Oh, Dios de Dios, bendito es el pecado del mundo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!